La vida sin ti, en todo lo que me planté, siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vendí a dónde voy. Nunca te he metido, nunca te he escondido nada, siempre me tendriste cuando me necesitas. Nadie es mejor que tú sabrás, perdí todo lo que pudés. Hoy y ahora tú me vas, así como será, aportándome la vida, achando la realidad. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras y el amor que me jurás. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. Y tú me vas, así como será, aportándome la vida, me quedan las palabras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!